Proteger el ambiente es muy importante para mí. Para mí este curso es aprender autocontrol. Té enayunas. La alimentación consciente fortalece y purifica nuestros cuerpos. ¡Guau! ¿En serio vas a comer todo eso? Elsa, por favor, ¿puedes comer algo para variar? Es alimentación consciente. Es importante enseñarles a los chicos a reducir su consumismo. Me dio el té. Festival de Cannes 2023. No sé lo que esté pasando aquí, pero creo que la señorita Novak está manipulando a nuestros hijos. Yo me saldré. No puede hablar en serio. No se dan cuenta. Es cuestión de fe. El campus del talento. Tengo que confiar en ti. Cuide bien de nuestro hijo. Por la presente los declaro miembros del Club Cero.